Julián Gil aplaude que se empiece a hacer justicia en su caso contra Marjorie de Sousa, no por el dinero, sino por contemplar los derechos de su hijo Matías. ¿En qué quedó el asunto? ¿Cuánto le va a dar de pensión para pañales, nanas y pescadería? Nuevas noticias han surgido en el pleito que enfrentan en los tribunales Marjorie de Sousa y Julián Gil. Esta semana, varios medios de comunicación confirmaron que el juez por fin fijó una pensión para Matías, hijo del actor y la venezolana. Según algunos reportes, Marjorie recibirá el 10% del sueldo de Julián y no el 20% como lo había solicitado, a pesar de que Gil había propuesto el 4%. Algunos portales adelantaron en asegurar que la rueda obtendrá alrededor de 50 mil pesos mensuales para el pequeño, mientras que el villano de las telenovelas confirmó la noticia en sus redes sociales con una foto en donde se aprecia el siguiente mensaje. No es un premio ni un trofeo, es el resultado de meses de abusos e injusticias. De la cifra astronómica que se pretendió en un comienzo, se me fijó una cantidad menor de pensión alimenticia para mi hijo Matías. He luchado por los derechos de mi hijo y míos y hoy se empieza a hacer justicia. Más adelante también se lee, Esperamos y seguimos confiando en la justicia mexicana para que se resuelva el tema que tiene que ver con la convivencia sana que pido para volver a ver a Matías. Espero que todo se resuelva pronto y poder compartir con él lo antes posible terminando así este juicio civil. Por si fuera poco se dijo listo para la reacción de la defensa de Marjorie. Y espero la entrevista de la abogada mintiendo y sus próximos movimientos para tratar de seguir manchando mi imagen. Justicia. ¿Pero cuál fue la reacción de la venezolana ante este post? La rubia compartió esta imagen en su cuenta de Instagram en donde aparece en la playa con su hijo Matías en una carreola, mientras que el actor eliminó su post de sus cuentas oficiales. Ayer en la noche Julián se trasladó hasta Puerto Rico en donde participarán en una conferencia de una importante cumbre legal de manejo eficiente de las redes sociales. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Volvemos a lo mismo. ¿Quién está asesorando a Marjorie Sousa? Esto que se haya salido de las manos, que nos enteremos todos de lo que le está pidiendo, la deja como una mujer ambiciosa, como una mujer abusiva y como una abogada que tiene mucha labia. Y bueno, finalmente la abogada se está como para que nadie la contrate. Pues sí, porque fíjate, ellas solicitaron de inicio 200 mil pesos. Creo que eran 15 mil dólares al principio. Al principio, bueno, alrededor de una suma muy alta. Después la juez en lo que se llevaba el proceso estipuló el 20% de lo que gana Julián Gil. ¿Qué eran 6 mil 400 dólares? 6 mil 400 dólares. 115 mil pesos más o menos. Eso él estuvo depositando en el juzgado, que dieron los 464 mil pesos. Y ahora ya se lo dejaron en 3 mil dólares, que son alrededor de 54 mil pesos. Entonces, pues qué maravilla, porque ya en vez de 200 mil el inicio, pues ahora lo que le va a dar mes con mes es 50 y tantos mil pesos. Así bueno. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.